un hombre tuvo una ingeniosa idea para darle privacidad a su baño y lo compartió en redes sociales causando furor en tiktok el viral se hizo tendencia a la plataforma por la forma en cómo remodeló ese sector de su hogar al punto que muchos usuarios aseguraron que les gustaría intentarlo el vídeo dura apenas unos segundos y muestra a un joven acercándose a una refrigeradora sin embargo sorprendió a todos los usuarios al abrir la puerta ya que adentro no había alimento ni producto así como estáis escuchando el hombre usó la puerta de una nevera para colocarla en su baño en vez de una puerta tradicional de madera el sujeto de nacionalidad mexicana usó las dos partes que tienen las puertas de las refrigeradoras y las puso como ingreso a los servicios higiénicos el usuario compartió el clip sobre la curiosa manera del joven para remodelar su baño que se hizo tendencia en tiktok con el mensaje y yo pagando por puertas el vídeo se viralizó rápidamente y registra casi 9 millones de reproducciones en tiktok además el clip cuenta con 200 mil me gusta 28 mil compartidos y 3000 comentarios acerca del ingeniero joven pues a ver si a mí me cae algún me gusta o algo o algún suscriptor no me importaría es otro mundo como narnia un baño fresco esto es de otro mundo ni a la nasa se les hubiera ocurrido esto el albañil se lució qué elegancia la de francia fueron algunas de las respuestas y tú te habrías imaginado alguna vez que en vez de ser una nevera eran puertas si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social jay no lo olvides social jay